...y todas esas ridiculeces que dicen, sino con una multa. Y ojalá que lo multen, ¿no? Porque eso... ¿De cuánto tiene la multa? De 100 a 500 dólares según la ley. Y en efecto, ante antojadizas versiones difundidas por Diario El Universo sobre un supuesto intento de quitarle los hijos al matrimonio Bucarán Pazmiño por causas que son de conocimiento público y por tratarse de un talento de nuestra pantalla, TC Televisión informa a la ciudadanía que habiendo hecho las averiguaciones pertinentes con voceros del gobierno y autoridades competentes, estamos en capacidad de informar que esto no va a ocurrir. Y todo se trata de comentarios infundados de personas interesadas en crear el caos en el país. Amigos, a continuación tenemos un comunicado enviado por la Senacom. Diario El Universo en la nota acción del gobierno contra Dalo podría quitarle a sus hijos. Publicado el miércoles 15 de agosto.